Buen día, buen día, buen día a todos, a todas y a todes, muy pero muy buen día, muy pero muy buen día. Bueno, estoy conmovido por lo que pasa por estas zonas en el país, este rebrote, esta segunda ola, esta cosa así tan agresiva de un virus que no termina de mutar, que se muestra cada vez más contagioso, más insaleante, más letal, que agreda al conjunto de la sociedad, y que por supuesto termina causando estragos entre los más débiles. Tengo esa puta costumbre de pensar en los demás, de pensar en los que sufren, los que están en las calles, en las villas, en los asentamientos, en los que no tienen agua, en los niños, en la de protección, en los que se cayeron del mapa, en los más débiles. Desde pibe, quizás siguiendo el mandato de mi viejo, que terminó siendo un gerente de secua, de clase media, y que toda la vida me dijo, nunca te olvides que sos hijo de un pibe de la calle. Que a los diez años se vino del campo, y se fue a trabajar de changarín y a estudiar de noche, en el mercado de independencia, y en Independencia y en Tarruido. Quizás por eso, siguiendo la memoria de mi viejo, que en estas horas me pregunto, ¿qué va a pasar con los más débiles? ¿Qué va a pasar? Con los que les bajaron las defensas, con los que no morfan, con los que no tienen ni siquiera para comprar paracetamol. ¿Qué va a pasar? ¿Qué va a pasar con ellos? Porque la pandemia nos agrede a todos. Algunos nos podemos encerrar en nuestra casa. Hay otros que no. Y me preocupa a esos. Y no tendría que ser mi preocupación. Tendría que ser la preocupación de todos. Siempre es lindo analizar cuáles son las condiciones espirituales de la peste. ¿Cuál es el requisito espiritual de la peste? Aquel famoso escritor Albert Camus, cuando escribió La Peste, bueno, Camus escribe, y a un profesor mío de filosofía le encantaba decir Camus. No sé si se dice así exactamente. Ahora, pareciera que en La Peste aparece eso, lo mejor y lo peor adentro de la sociedad. Los gestos heroicos, la gente que va al frente, que entrega la vida, los médicos, los enfermeros, el personal sanitario, los que sostienen la actividad solidaria todos los días, convenga o no convenga, como es una olla popular, un comedor en un barrio pobre. Eso es lo mejor. Y después están los otros, los que trafican con la muerte, los que peculan, los que hacen negocios, los laboratorios, los que trafican con la muerte, los que trafican con la muerte, está lleno de basura, lleno de mierda. Entonces la peste es eso. Ayer, algún epidemiólogo prestigioso decía que esto es no menos de tres meses de acá en adelante. Y yo decía, Dios mío, pobre país, pobre pueblo, pobre planeta. ¡Qué sastre! Por eso los convoco a sacar de lo mejor de nosotros la cultura argentina al gancho, ese tipo servicial, generoso, capaz de hacer todo para construir el destino común de los argentinos. Realmente fue un día conmovedor. Fue un día donde ojalá se priorice la unidad a la hora de tomar medidas. Bueno, yo hay cosas que mucho no entiendo. Quizás porque soy medio pelotudo, o simplemente porque no entiendo. Pero, digo, la única libertad que pareciera que se mantiene es la de ir a laburar, la de mantener las estructuras económicas vivas. Algo de esto no podemos recibir a nadie en nuestras casas. Y cuando digo nadie, quiere decir nadie. No sé, hay algo que me suena mal en el oído. Quizás no tenga ningún fundamento. Pero ojalá que pronto millones estemos vacunados. Y para vacunar habría que usar toda la infra que tenemos. Estatal y privada. Toda. Eso sí, con una condición sin ecuanón. La gratuidad. Te la des donde te des la vacuna, que sea gratuita. Pero que la dé una farmacia, una salita, un hospital, una obra social de un sindicato, una obra social privada. Que la dé quien la dé. Pero que sea privada. Sea estatal. Sea sindical. Sea... Sea que... Pero todos vacunemos. Y todos vacunemos gratis. Gratis. Que sea el Estado argentino el que nos garantice la igualdad. Pero utilicemos todos los recursos humanos. Todos. Para... 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 Bueno. Cumplir con este sueño de la inmunidad de rebaño. ¿Llegaremos a tener inmunidad de rebaño? Ojalá que sí y pronto. Ojalá que sí y pronto. La región es un desastre. ¿Quiénes le quedan 100 camas de terapia intensiva? ¿Qué van a hacer con los enfermos graves? Te digan ahora que vacunaron al 60% de la población de su país con vacunas truchas. Vacunas truchas. ¿Eso es capaz de hacer el pinocetismo político de Piñera a la hora de proteger a su pueblo? La verdad... Un desastre. El otro lado más derecha. Miren Bolsonaro, ¿no? Un Bolsonaro que... Anteayer terminó firmando con Sputnik. ¡Qué desastre! Nosotros hoy tenemos... La visita del jefe del Comando Sur... Acá en la Argentina. ¿Lo que esperamos para sacarlo a patadas en el culo? Que no queremos ese tipo de personaje... Que ya sabemos lo que está haciendo por acá. Está pidiendo... Y construyendo consenso político porque va a haber fraude en Ecuador. Fraude en Ecuador. Y este tipo vino acá a ver si puede conseguir apoyo político para el fraude. Entonces... No jorobemos más, ¿no? Creo que los movimientos sociales debemos hacer lo que hicimos siempre. Volcar toda nuestra unidad y nuestra capacidad solidaria a la hora, fundamentalmente, de... Y construir en los barrios la salud del pueblo. Que en definitiva es lo único que interesa. Entonces... Estoy como... Conmovido espiritualmente porque, claro... La pandemia genera estas cosas. Genera lo mejor y lo peor de todos nosotros. Ojalá que este partido, este River y Boca espiritual, entre el bien y el mal, lo gane el bien. Y lo gane el bien para todos los tiempos. Y que después de la pandemia surta una humanidad más solidaria, más justa, más democrática, más igualitaria, más sana. Más amante del medio ambiente. Más sana. Que tengan un gran abrazo hasta mañana. Más.